Bienvenidos a todos a este episodio de Casa Ideal, soy Ana Lucía Herrera, el programa de hoy va a estar súper súper especial porque nos vamos a dedicar a los arreglos florales, esos sencillos que queremos tener en casa, a la entrada, en un centro de mesa, en tu mesita de noche, en el baño de visita, en el cuarto de los niños, pero para eso por supuesto no se preocupen que me busque a una experta, ella es Rita de Global Sunflowers y nos va a enseñar truquitos de cómo podemos armar esos arreglos en casa que nos queden lindos y que sean fáciles y sobre todo súper especiales. Ustedes saben que todo lo que son flores hacen bellísimos detalles en todos los rinconcitos de nuestra casa ideal y bueno, mientras tanto vamos a ver qué más tenemos para el programa de hoy. Y bueno, hoy que hemos dedicado el programa a floristería quise traerlos un momentito a que vean los arreglos florales que vas a encontrar todos artificiales en House Design, en diferentes colores, esta es una línea francesa que ellos acaban de traer y parece que cada uno de estos arreglos están hechos a mano. Les recuerdo la dirección de House Design, ellos están ubicados, cuando pasas para Ridadas Jimmy, vas a seguir y la siguiente calle a mano izquierda frente a Fletes Chavales está House Design. Ustedes saben que ellos son especialistas en todo lo que es diseño de interiores, pero en este momento quiero enfocarme en detalles. Tienes por un lado los cojines, tienes estos rojos oscuros ideales también para Navidad con diferentes texturas. Estos dos espejos están divinos donde mueren las palabras, enormes también. Otras piezas que me gustaron mucho son estos cabinets, para que dentro de ellos coloques piezas de cerámica o detalles que te gustan. Arriba como puedes ver tienen una colección que les acaba de llegar, de estos jarrones y potes estilo asiáticos, bellísimos, muy elegantes. En House Design vas a encontrar muchas piezas o acentos para tu decoración. Esto me encanta por ejemplo, son unos banquitos o tomans, como puedes ver, la tela es de serpiente combinada con el metal. Ahora, también por ejemplo para mesa de centro, tiene esta opción que me gusta mucho porque es dorado, pero como ves es de vidrio y deja ver lo que le coloques abajo. Siempre insisto que en la casa ideal los detalles hacen la diferencia y aquí en House Design están llenos de elementos muy especiales. Por ejemplo, miren que bellas estas palomitas juntitas, bellísimas, como las colocas en el borde de la mesa. Espectacular este pote, este bowl, como querramos llamar, para colocar una orquídea o sencillamente para no colocar nada y tenerlo como centro de mesa o una esquina. Definitivamente esta pieza es súper diferente, es una obra de arte. Les recuerdo que House Design está ubicado cuando vienes por Villaporras y ya pasas a Tlapa y parridas Jimmys. Luego de esto es la siguiente entrada a la mano izquierda frente a Fletes Chavales. Un lugar bellísimo de diseño e interiores. Siempre me pasa que vengo al PX a buscar una cosita pero salgo antojada de otra. En este caso estoy enamorada de todo lo que viene siendo esta colección de siliconas. Son tapaderas, artículos para la cocina, para todo lo que es el tema de cocinar y son no solamente espectaculares con este tema de flores, no tienes hibiscus, tienes rosas, tienes limones, sino que mira por ejemplo cómo funciona. Tú pones esta tapadera aquí y me da hasta miedo pero no pasa nada. Puedes levantarla porque tienes como una ventosa que lo agarra. Esta por ejemplo también en forma de limón que es una belleza. Aquí tienes también otra cosa bellísima que me parece esta. Es especial para tapar cuando tú tienes por ejemplo un arroz con pollo, un pie de pollo, una lasaña, la vas a colocar aquí. Y de este mismo material vas a encontrar muchos elementos como por ejemplo los toasters para poner debajo de los vasos. Tienes también tapaderas para colocar sobre el té, de repente hace una tacita. Temas súper frescos, bien lindos. También tienes por ejemplo todo lo que viene siendo la colección que combina de los bowls en diferentes colores. Todo es brutal. Mira, este es fabuloso porque tú vas a colocar por ejemplo tus zanahorias, tus vegetales o tus huevos. Los vas a poner en la olla de agua caliente para que esto hierva. Y cuando sacas también se va a colar el agua. Hasta pascos puedes hacer aquí. Y ahora si quieres de repente cocinar al baño María, hay otros parecidos que no tienen los huequitos. Ya sabes que todo esto lo encuentras en un solo lugar en el PIEX y están bellísimos. Eso es, si les dejo algo porque me las voy a llevar todas. Vamos a realizar un centro de mesa para la casa de Ana Lucía. Pensamos en rosas naranjas para que haga contraste con su decoración. Tenemos las lámparas y tenemos un fondo oscuro. Vamos a trabajar con este hermoso jarrón color turquesa. En primer lugar tendremos que limpiar muy bien las rosas para evitar que nos pinchemos con sus espinas. También tenemos que tratar de quitarle la mayoría de las hojas y que las hojas no toquen el agua. Ya que en las hojas hay muchos depósitos de bacterias y nos van a dañar el arreglo. Lo cual hace que se marchiten más rápido las flores. De forma circular vamos colocando los tallos de las rosas, dándoles vueltas poquito a poquito, armando un pequeño buquete. Ya teniendo nuestro buquete elaborado, vamos a medir el tamaño de la boca del jarrón y vemos si el tamaño es adecuado. Luego entonces lo que hacemos es cortarlos para poderlos introducir en el agua. Ya teniendo listo nuestro hermoso arreglo, ahora vamos a complementarlo con estas copitas para darle un toque bien chic aquí a la decoración de la mesa. Vamos a trabajar con estas mini rosas que nos hagan juego con el resto de la decoración de la casa. Pero esta vez no vamos a trabajar en ramitos, sino vamos a trabajar con la flor cortada para hacer contraste de colores. Y las vamos a colocar en estos bolsitos bien curiosos que tenemos aquí para que vayan haciendo contraste y quede súper chic. Ya terminamos nuestro hermoso centro de mesa. Por último les voy a dar un tip. Vamos a colocar un centavito de dólar en el agua de forma tal de que el arreglo nos dure más. Ya que este libera cobre que hace que se mueran todas las bacterias del agua. Todos coincidimos con que el lugar más importante de nuestra casa ideal es el área de la cocina. Aquí preparamos alimentos y a veces la familia pues todas se reúnen. De hecho a veces tenemos invitados y nos las pasamos en la cocina. Este espacio debe ser bien aprovechado y sumamente funcional. Aparte que hay diseños bellísimos que hacen que la cocina no sea como la de antes que era el área de cocinar nada más. Sino que hoy en día tu cocina puede tener un look muy especial. Y esto es de lo que vamos a hablar con las nuevas colecciones de cocinas que trae Tandor Comercial para el 2015. Pero que ya podemos venir a ver. Primero que nada Tandor Comercial te brinda la asesoría para que tu espacio de cocina se aproveche al máximo. Ellos cuentan con un grupo de profesionales en el diseño de cocinas. Que van a tomar las medidas y de acuerdo a estas medidas te van a hacer un diseño que tu puedes ver en un programa en tercera dimensión. Y vas a poder observar como aprovechan estos espacios y como va a quedar tu cocina. En Tandor Comercial fabrican tu cocina ideal con materia prima seleccionada de la más alta calidad. Aparte tienen la maquinaria con toda la tecnología de punta que les permite fabricar módulos de cocina con precisión y finísimos acabados. Lo que más me encanta de Tandor Comercial es que con ellos puedes escoger diferentes colores, texturas. Todo esto va creando diseños y por supuesto con los colores vas a crear diferentes ambientes. Aparte de esto pues tiradores bellísimos y ofrecen diferentes estilos de cocina. De los cuales vas a encontrar desde estilos modernos, conservadores o minimalistas. Y bueno para complementar esa cocina soñada, esa cocina ideal, Tandor Comercial también te ofrece lo que vienen siendo los sobres de superficie sólida 100% acrílica. Que siempre me encanta recomendar porque no alberga bacterias, porque son excelentes para limpiar, o sea cero hongos, nada de esto. Y por otro lado cuando haces empates y haces uniones no se notan. Aparte de esto lo que vienen siendo los bordes y los perfiles los puedes pedir a tu gusto. Una vez más Carbone S.A. nos demuestra como sus productos de nanotecnología funcionan de manera espectacular en diferentes superficies. Y la nanotecnología también podemos aplicarla a lo que vienen siendo las superficies de acero inoxidable. Imagínate en tu cocina todo lo que son microondas, estufas, refrigeradoras, ahora las puedes proteger. Y sobre todo también saben que todo lo que vienen siendo las escaleras o mejor dicho los pasamanos en acero inoxidable. Hoy que tanto se utiliza eso en todo lo que es la arquitectura. Vamos a ver como se aplica y como puedes proteger este material tan chévere. Con la sola aplicación de este producto vas a estar limpiando y protegiendo tu superficie de acero inoxidable por dos años. Recuerda que el objetivo de la nanotecnología es que la superficie se proteja y entonces pueda repeler todo lo que viene siendo el agua, el aceite y hasta la suciedad. Carbone S.A. está ubicado en calle Quinta Río Abajo y sus productos los puedes encontrar también en todos los Nobis. Acabados 1A Acabados 1A demuestra ser líder en el mercado de la pintura, complaciendo aquellos gustos exigentes que no solo se conforman con un color en sus espacios. Buscan algo más. Aparte de esto, los precios en Acabados 1A son sumamente competitivos. Arquitectos, diseñadores de interiores, contratistas, clientes como tú y yo disfrutamos muchísimo de este showroom de Acabados 1A porque siempre están pues renovando en cuanto a los acabados que tienen en las paredes, te dan muchas ideas de lo que podrías lograr y a veces colores que probablemente no te atreverías a colocar, te das cuenta que serían geniales para tus espacios. En Acabados 1A realizan un trabajo completo, iniciando por la cotización que pueden hacerte con una visita sin compromiso. La política de Acabados 1A siempre será el respeto por los clientes en calidad de sus productos y la entrega a tiempo al ejecutar un trabajo. Visita Acabados 1A en Bella Vista, Avenida Ramón Arias, edificio Malina Local 1, Planta Baja o llámanos a los teléfonos que están en pantalla.